En este partido, se demostraba que los más veteranos aún pueden sorprender y aportar con goles en las categorías libres. Y no fue un duelo fácil de roer, pues ambas escuadras estaban dejando todo para conseguir la suma de puntos en la tabla, y hasta el Pirulais quería participar en el encuentro. Iniciaba la jornada regular de la Liga Premier. San Miguel se enfrentaba a Eléctrica Hernández, para definir quién se llevaría los puntos a casa. Los primeros en mover la redonda son los de Eléctrica. Balón que es para Hugo, quien se quita la doble marca. Se mueve y pasa el balón para Tapia, que este no puede definir, regalando el juego al arquero. Saque de manos que mueven los de Hernández. Tapia la peina, pero la defensa expulsa la redonda. El balón favorece a los de blanco, y le intentan a larga distancia, pero la esférica pasaba por arriba del travesaño. Hugo con la pelota se quita la marca, y adelanta por la banda. Noé intenta el centro, pero el silbante no dejaría seguir la jugada, ya que estaba adelantado. San Miguel intenta mover el balón, pero le quitan el dominio rápidamente. Hugo manda un pase largo intentando tomar mal parado la defensa, pero se iba largo, y el portero se encargaba de toda la intención. Los del Galaxy deben retrasar la ofensiva. Dani mueve el centro con Hugo, quien como puede la intenta, pero este no le daba dirección al chanclazo. Todavía eléctrica busca el ataque, el balón para Tapia que no puede controlar, pero el rebote le queda, y de volea anota el primero para su causa. Saque de manos para San Miguel, Javi recibe, cubre y retiene la esférica con su cuerpo. Retrasa el pase con Pancho, manda el centro, pero sin problemas para el guardabayas. Nuevamente los de negro son quienes intentan tejer la jugada, el pase adelantado buscando a su carrilero. Sin embargo, Jesús corta la oportunidad de peligro, mandando a tiro de esquina. San Miguel viene a cobrar el córner, el servicio va para el corazón del área que la defensa expulsa sin problemas, pero Adrián desde el fondo intenta el disparo, que termina yéndose desviado. Ahora retomamos el partido de vuelta con los últimos 45 minutos del encuentro. Beto manda un pase adelantado para Hugo, quien como puede se acomoda para mandar un pase al centro, que es intervenido por el guardameta. Dante con la esférica, se burla al jugador y manda un servicio con Beto, quien con la zurda da el chanclazo que le pega al travesaño. Los de gana ya estaban avisando. Despeje largo de los del Galaxy, que recorre toda la cancha. El portero expulsa dos puños, Miguel abajo de Pechito, pero este no se le acomodaba para poder definir. Se viene tiro de esquina para los de Hernández. Servicio que la defensa no rechaza, el remate es incómodo, pero el portero sin problemas, se hacía de la cariñosa. Un intento de pase de los blanqueazules mal ejecutado, casi es interceptado por San Miguel. José logra quitarse la marca y se encamina con la pelota hasta su casa. La pelota evade un defensa para finiquitar con un disparo, pero este se iba por un lado de la portería. Ahora un tiro libre a favor de los de negro. La pelota recorre desde media cancha. Beto la retiene y define quitándose el portero. Señores, este juego se acaba de empatar. Carlos se movía por sector derecho del campo, manda un pase a su extremo, Miguel se acomoda y manda al centro con la dedicatoria. Noé recepciona con el disparo portería, anotando así el del desempate. 2-1 a favor de Léctica Hernández. Dante con el pase largo. La defensa logra expulsar el veneno, pero el remate les favorece a los de negro. Mejor la pasa y le tiran desde ahí. Pero este mandaba a volar la redonda. ¿Y qué tenemos aquí? El licenciado Canino se había hecho del balón de la Champions. A gusto mi rey, estrenando su juguete nuevo. Los de Blanco aún buscan el tercero moviendo desde el cinturón de la cancha. El pase hacia el otro lado del empastado. Noé recepciona con el pechomen, pero le da muchísimo ímpetu al zapatazo. Los de gana no se dan por vencido. La redonda llega hasta los pies de Dante, que casi la perdía. Pero Adrián corría para hacerse del balón, sin levantar la mirada de el trayazo, perforando la portería. Y así anotaban el 2-2 volviendo a emparejar los cartones. El pase largo para Noé quien la controla, pero mejor decide retomar hacia atrás para mantener la posición del balón. Pero Tapia daba el chanclazo a portería, aunque no causaría mucha complicación para el arquero. Jesús con la bocha, adelante, quiere armar el juego peligroso. Balón para Beto y hasta Solovino se desenmarcaba para recibir el pase. Beto da un pase raso, pero la defensa reventaba el peligro. Tiro libre a favor de San Miguel. Disparo a portería que el guardamete rechaza. Eden desde atrás la esperaba para dar el chanclazo, que pasaba justo por un lado de la portería. Para que de esta manera terminaran los 90 minutos y ambas escuadras compartirían los puntos.